Desafortunadamente, esto no es ninguna novedad para los tecatenses, estamos en vivo a través de CNR Tecate, y le comentamos, esto no es ninguna novedad para las y los tecatenses, es el circular por estas calles y ver, ver que los baches han sido tapados, cubiertos, con tierra. Estamos en el Boulevard Defensor, es una de las zonas más transitadas del pueblo mágico de Tecate, y aquí, aquí a pesar de que en esta zona circulan camiones pesados, trailers, automóviles, a no elevadísimas velocidades, pero sí a velocidades fuertes, a final de cuentas es un boulevard. El ayuntamiento de la ciudad ha tapado los baches con tierra, lo hicieron de nuevo, creímos que había sido una ocurrencia, algo que había pasado en una sola exhibición, una sola vez, pero no, al parecer el gobierno municipal de Tecate le gusta echarle tierra a los problemas, en este caso, pues a los baches. Va usted a ver que no es la única ubicación, no es el único lugar en el cual los baches tienen tierra. Bueno, agradecemos a la gente que nos ve, nos saluda también. Aquí más atrás, en esta área, si usted recordará, aquí había, o hay, mejor dicho, un fuerte problema para la circulación. Vean los baches, pero ¿qué pasó? Que pues los taparon con tierra, les echaron tierra a los baches para que no se vean, para que no se sientan mucho a la próxima lluvia o en las próximas ráfagas de viento. Esto va a ser esfuerzo perdido, va a evaporarse, se va a volar, se va a diluir, estos baches van a seguir presentes y van a seguir todavía más grandes aquí en el pueblo mágico de Tecate. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un programa integral de reencarpetado, eso es lo que necesita Tecate. Bajar recursos federales para poder tener un programa de reencarpetado. Bien, ¿qué tal? ¿Qué vale? A nuestros amigos que nos ven. Pues bueno, un programa real de reencarpetado aquí en la ciudad, eso es lo que se necesita. No se necesita tapar bachecitos, se necesita cerrar urcalles. Cerrar calles y comenzar a levantar el asfalto, el de pavimento, que ya no sirve. Eso es lo que se necesita aquí en Tecate. Un programa integral, real de bacheo. No las migajas que le ha estado dando el gobierno municipal a la gente que vive en este lugar, gente que se esfuerza, que trabaja, pero sobre todo que tiene sus carros, que tiene sus cosas, sus medios de transporte, con muchísimo esfuerzo. Estamos informando a través de CNR Tecate para todo el estado. Recuerden, aquí decimos, aquí decimos y damos las noticias como son, sin sobar a nadie. Porque aquí nuestro único interés es servirle a la ciudadanía. Para CNR Noticias, Tashiro Malekium.